hola para aquellos que no me conocen mi nombre es leansy lee y le doy la bienvenida a mi canal y en este día les quiero dar la sugerencia de qué hacer con los tantas muestras y sobrecitos de acondicionadores mascarillas intensivas para nuestro cabello porque algunas veces tenemos el cabello demasiado largo y un solo sobrecito no nos da y tenemos demasiado el cabello de otro tipo o no nos gusta esa marca pero tenemos como 10 o 15 sobrecitos y botellitas de acondicionadores que vamos a hacer lo vamos a aplicar en nuestro cabello de la mitad del cabello para abajo si lo tiene largo si lo tiene corto pues solamente por encima no lo no toque el cuero cabelludo así que vamos a mezclar va a necesitar los sobrecitos cuanto usted quiera que usted tenga en su hogar o de su preferencia sea si usted los compra no hay problema con eso vamos a necesitar una fuente pequeñita y una espátula o una o una cucharilla así que mis amores comencemos a mezclar me voy a soltar mi cabello y aplicar mezclar y aplicar con ustedes no se vayan ok mis amores aquí estamos con nuestras utensilios que vamos a utilizar el día de hoy voy a utilizar mi tijerita para abrir los sobrecitos acondicionadores y comienzo a vertir en nuestra fuentecita porque para solamente mitad de el cabello para abajo porque es para nutrir yo lo estoy haciendo así ya que donde yo recido yo recido los eeuu y en este momento estamos en verano está súper húmedo mi cabello coge mucho frizz está lloviendo esta semana es pura lluvia y quiero que mi cabello simplemente esté nutrido esté suave aunque no estoy haciendo rolo ni estoy haciendo plancha ni estoy haciendo a un blog web quiero que mi cabello esté suave y se sienta bonito todos los acondicionadores que estoy usando en este día los voy a tener escrito abajo en la cajita de información donde está la cajita de información al lado de el título de el vídeo hay un pequeño triangulito y ese es usted le hace un clic a ese triangulito y esa es la eso se va a abrir si escucha música que quede claro no soy yo hay una construcción al lado de donde yo resido y pues los trabajadores tienen su musiquita y cuando les da con bailar y cantar pues hay que dejarles el canto estos tratamientos así son buenísimos para después por lo menos dos a tres semanas después queda que nos damos un tinte en el cabello y ahora mezcla bien recuerde que son diferentes hay que mezclarlo súper súper bien después que se da un tinte en el cabello y no se acondiciona frecuentemente el cabello tiende a ponerse súper reseco y especialmente si son colores claros aunque todos los tintes resecan el cabello tiene que acondicionarse lo por lo menos una vez en semana que usted se ante una buena mascarilla intensiva en su cabello sea de mitad del cabello para abajo en el cabello completo siempre tiene que acondicionarse lo para que su color y su cabello siempre se vean bonito suave brilloso manejable no se le no se vea roto ni se vea opaco sino que se vea con brillo y se vea hermoso ya bien mezclado y todo y ahora yo lo voy a aplicar en mi divino cabello no se vaya hágalo conmigo ok mis amores ya continuamos con el vídeo y con mis compañeros aquí de trabajo tocando la música encendida pero si están contentos pues amén con ello así que hoy tengo mi lista saludos para todos como siempre dios lo bendiga siempre positivo siempre con amor siempre pensando en ser un mejor ser humano el día de mañana siendo un buen ser humano el día de hoy siempre positivo siempre piense en estudiar progresar y en salir hacia adelante trabajar que es tan bonito tan importante tan bueno y tan buen ejemplo para aquellos que tienen hijos así que mis amores yo me voy a dividir el cabello en dos sesiones ya podemos ver y mi mezclita aquí está con esto huele muy rica huele muy rica y comenzó comenzó a aplicar de mitad de cabello a puntas recuerden tener un pinche citón que es súper importante para cuando termine de aplicarse si usted no es de la persona que padece de casta en el cuero cabelludo y desea aplicarse su mascarilla desde el cuero cabelludo hasta las puntas lo puede hacer yo no lo voy a hacer en este día pero soy de las que lo hago me lo voy a dejar alrededor de 45 minutos en mi cabello luego estaré lavando mi cabello lo puede hacer por supuesto si usted se quiere lavar su cabello y entonces hacerse este tratamiento con su cabello mojado lo puede hacer se puede hacer tanto con cabello mojado como con el cabello seco ya saben esto no es para dormir esto es una mascarilla para hidratar y ayudar al cabello esta mascarilla no es natural como estamos acostumbrados a hacer en este canal esto es simplemente los sobrecitos que que nos acompañan muchas veces cuando compramos un set de champú nuevo que trae una muestra de un acondicionador de una mascarilla intensiva una mascarilla intensiva un acondicionador profundo o tenemos muestras o tenemos de acondicionadores que también acompañan cuando compramos un una cajita con tinte ok 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 ya yo estoy lista no en el cuero cabelludo solo en el cabello nada mas y lo deja el tiempo que usted desee porque es solo en las puntas no de mitad del cabello para abajo si se quiere lavar su cabello y despues aplicarlo por alrededor de 10 minutos tambien lo puede hacer si quiere poner un gorro plástico es opcional tambien lo puede hacer y problemas resueltos no se como ven no estoy introduciendo los dedos en el cabello para tocar el cuero cabelludo es solo por encima el residual que me queda en mis manos asi que mis amores con mucho amor y cariño ahora leo mi bella lista de todos sus paises si no menciono su pais por favor dejelo abajo en los comentarios para la proxima yo lo apunto en mi lista y le doy el saludo a su bello pais siempre estoy orgulloso de donde usted es y de su acento ok Estados Unidos México Belize Perú Guatemala Bolivia El Salvador Paraguay Honduras Uruguay Cuba Argentina Nicaragua Chile Costa Rica España Panamá Islas Canarias República Dominicana Holanda Ecuador Italia Haití Guinea Ecuatorial Puerto Rico la isla del encanto donde yo nací Canadá Colombia Venezuela Guyana Suriname Guyana o Gu Guyana Brasil y por supuesto no dejándolo en el olvido Australia que nos mandaron un saludo precioso mucho amor y mucho cariño para ustedes Dios los bendiga siempre siempre hacia adelante siempre con mucho amor y siempre positivo que es lo más importante si ha hecho esto antes déjeme saber cómo le fue cómo le gusta y hasta qué acondicionadores utilizo así que nos vemos en la próxima muchas gracias bye bye bye